Con medio peso Con medio peso compré una loba Y esa loba me dio un lobito Ya tengo loba, tengo un lobito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una burra Y esa burra me dio un burrito Ya tengo loba, tengo un lobito Tengo burra, tengo un burrito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una chancha Esa chancha me dio un chanchito Ya tengo loba, tengo un lobito Tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una yegua Y esa yegua me dio un caballo Ya tengo loba, tengo un lobito Tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una vaca Y esa vaca me dio un ternero Ya tengo loba, tengo un lobito Tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito Tengo vaca y un caballito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una gata Y esa gata me dio un gatito Ya tengo loba, tengo un lobito Tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito Tengo vaca y un caballito Tengo gata, tengo un gatito y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una cabra Y esa cabra me dio un cabrito Ya tengo loba, tengo un lobito Tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito Tengo vaca y un ternerito Tengo gata, tengo un gatito Tengo cabra, tengo un cabrito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Es el reino infantil Un lugar tan especial